Miren esta frase, se puede ver claramente Que ya llegarían todos los invitados Hay un error ¿Cuál sería la forma correcta? La frase correcta es Se puede ver claramente Que ya han llegado todos los invitados La siguiente frase El presidente de la empresa aclaró que el próximo mes Han aumentado los beneficios Hay un error Ojo, el próximo mes Veamos La frase correcta es El presidente de la empresa aclaró que el próximo mes Aumentarían los beneficios Veamos esta frase ¿Es verdad que esta mañana habían detenido al sospechoso? Fijaros Esta mañana Hay un error La frase correcta es Es verdad que esta mañana Han detenido al sospechoso Por fin anunciarán Que mañana comenzarían las rebajas Cuidado Mañana Hay un error La frase correcta es Por fin Anunciarán que mañana comenzarán las rebajas Los científicos sabían Que eso ya ha ocurrido Hace muchísimos años Hay un error Ya Hace muchísimos años Cuidado Los científicos sabían Que eso ya había ocurrido Hace muchísimos años Todos habían prometido Que nunca más fumaron Hay un error Habían prometido Nunca La frase correcta es Todos habían prometido Que nunca más Fumarían O iban a fumar Las dos opciones Son correctas Publicaron en los periódicos Que ayer Se habrá celebrado El congreso Antes de lo previsto Ayer Uf Hay un error La frase correcta es Publicaron en los periódicos Que ayer Se había celebrado El congreso Antes de lo previsto Mañana comprobarás Que Pedro ya Había preparado Todo Para la fiesta Mañana No es correcto Mañana comprobarás Que Pedro ya Habrá preparado Todo Para la fiesta Bueno Todo Todo Y 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